Hola amigos de Informate Salta, segundo programa de Sin Vueltas en este ciclo donde analizamos un poco lo que tiene que ver con lo electoral, con los candidatos, los precandidatos que van a estar participando por la provincia de Salta en las PASO del 11 de agosto de este año. Hace poquito publicábamos en Informate Salta cómo quedaba este mapa electoral definidos estos espacios al cual se suma la izquierda. Una izquierda que viene conflictiva, que ha logrado por primera vez unificarse pero que en estos días se ha vuelto a quebrar, por lo tanto los tres espacios mayoritarios son los que acababa de nombrarles. Pero hablábamos de las listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales. Vemos que por el frente que se denomina Unión por Salta, como precandidato a senador nacional, una sola lista encabezada por el intendente de Orán, Clara Gross. Y en el caso de precandidato a diputado nacional va por su reelección Pablo Cossine. Esta es la lista del frente que apoya la candidatura de La Baña, Urtubey, del oficialismo provincial. Vamos a todos. Lleva tres precandidatos a senadores nacional. Por un lado, Leavi, intendente de Tartagal. Fue intendente de Tartagal y actualmente es diputado nacional. Y es, de alguna manera decirlo, el candidato del kirchnerismo más fuerte en Salta. Dicen que esta es una candidatura testimonial porque él quiere ser gobernador. Se va a presentar en las PASO como candidato o precandidato a senador nacional. Luego se estaría bajando, dejando su lugar a José Antonio Vilariño y se dedicaría a la candidatura a gobernador. Por otro lado, Walter Weyer, insiste, digamos, otra candidatura. Viene de algunos fracasos electorales buscando algunos cargos. No le ha ido bien en las últimas elecciones, pero va a insistir. Y Elia Fernández, otra dirigente kirchnerista poco conocida, pero que va a estar presente en las boletas dentro de las PASO del 11 de agosto. Cuatro listas a diputado nacional. Lucas Godoy, hasta hace poco dentro del urtubeicismo, ahora en las filas del kirchnerismo. Jorge Guaymas, el dirigente camionero, ya fue diputado, estuvo en algunos lugares. Vuelve a insistir en esta oportunidad queriendo llegar al Congreso de la Nación. Diego Arroyo, un economista, va junto con la candidatura de Walter Weyer, la misma lista. Y Diego Sarabia, docente de la UNSA, conocedor de temas de informática, adhiere a la candidatura de Elia Fernández. Eso es lo que pasa dentro del sector del kirchnerismo. Es el sector que va a tener un PASO más fuerte con la mayor cantidad de listas. Vamos, hablábamos de la izquierda. Hay que ver si hay cambios producto de este fraccionamiento con Altamira que ha roto, digamos, su acuerdo con Romina del Pla. Vamos a ver si queda así. Pero inicialmente, o por lo menos ya fue oficializada la lista, con Violeta Gil como precandidata senadora nacional. Y Pablo López ya fue diputado nacional y ahora se presenta nuevamente buscando volver al Congreso. Y por último, el oficialismo a nivel nacional. Cambiemos, que en esta oportunidad se llama Junto con el Cambio, a partir de la incorporación de Pichetto en la fórmula, pasó de llamarse Cambiemos a Juntos por el Cambio. Una fórmula que se ha visto fortalecida con la designación de Pichetto como vicepresidente y que sin dudas lo ha vuelto a colocar en un nivel bastante más competitivo al actual presidente Mauricio Macri. En este caso han consensuado como única figura a senador nacional a Juan Carlos Romero. Y la orden era a nivel nacional que Miguel Nani sea la única cabeza de lista de diputados nacionales. Pero bueno, el dirigente José Ibarra, dirigente fuerte del sindicalismo, de los taxistas a nivel nacional, ha insistido con su deseo de ser precandidato a diputado nacional y va a competir en internas con Miguel Nani. Este es de alguna manera el panorama que vamos a tener en las PASO, donde los salteños iremos a las urnas el 11 de agosto para votar por algunos de estos precandidatos. La boleta va a tener tres cuerpos, presidente y vicepresidente, senadores nacional y diputados nacionales por Salta. Eso es lo que nos vamos a encontrar el 11 de agosto. Estos son los espacios. Abajo de ellos hay distintos candidatos. Algunos van a ir a PASO, en otros se han logrado listas unificadas. Vamos a hablar con uno de ellos. Y en esta oportunidad, junto con el intendente de la ciudad de Orán, Marcelo Lara Gross, precandidato a senador nacional. No es poca cosa, ¿no? La verdad, no, la verdad que creo que es un reconocimiento del gobernador, bueno, a los intendentes y al interior de la provincia. Eso demuestra el federalismo que forma parte de la esencia de Urtubey, ¿no? Para nosotros los del norte es un orgullo y creo que tiene que ser para todo el interior de la provincia porque todos los candidatos o todos los senadores siempre encabezaron la lista de senadores, gente de capital. ¿Es la primera vez que hay un intendente como cabeza de lista en senadores? Exactamente. Así que la verdad eso nos gusta a los intendentes. Más allá de quién hubiese sido el candidato, ¿no? Yo de pronto soy el candidato elegido porque nosotros los intendentes peleaban mucho por tener o una vicegobernación sin saber bien quién iba a ser el gobernador todavía. Sí, es como que siempre hacen fuerza y quieren algún puesto importante. Exactamente. Pero siempre es como que el último los bajaban. O, sí, o un diputado nacional. Y de pronto algún grupo de intendentes empezó a dar mi nombre, bueno, y ahí salió, pero nunca nos imaginábamos que nos iban a ofrecer una senadoría nacional. Y la verdad que nos llena de alegría porque creemos que es un reconocimiento que todos somos salteños, ¿no? Así que eso lo hizo Urtubey. Yo soy un agradecido Urtubey. Yo he podido ser, en los últimos 50 años yo llevo registro de todo, en cada uno de mis mandatos yo fui el intendente que más obras hizo. A pesar de que mi padre también aquí bueno, ya no está, ¿no? Yo lo quiero muchísimo, lo he querido muchísimo y lo recuerdo con el mayor de los cariños. También fue intendente. Y, pero bueno, yo fui, y no fue porque yo era un genio ni nada por el estilo, sino porque Urtubey descentralizó la obra pública. Urtubey, este, eh, descentralizó todos los fondos sociales. Y Urtubey lo ha seguido demostrando. Ahora cuando mantuvo su palabra y nos mantuvo el espacio ese, porque muchos no queremos ni volver atrás donde no había valores. Y a mí el otro día por ejemplo me dijeron, no bueno, en Tartagal creo que me dijeron, pero en el gobierno anterior no hay condenas, sí hay condenas. Fue condenado el vicepresidente ya y fue condenado un ministro, eh, eh, López. Y debido también de lo que está en proceso. Claro, pero en proceso. Bueno, no tienen condenas, todavía están en proceso, igual que la presidenta, tiene varios procesos. Pero si hay ya dos condenados, López, que era una figura importante en el gobierno anterior, y, eh, y, y Vudú. Ahora, intendente, eh, una pregunta así directa, sin vueltas, como se llama en nuestro ciclo. A usted le ofrecieron ser candidato, o, por ahí se rumorea, es como por descarte, porque decían por algún lugar que le habían ofrecido a otras personas, pero, eh, no quisieron. Unos porque decían que no iban a llegar, y en otros casos porque, este, tenían otras aspiraciones políticas. Pues yo no sé. A mí me ofreció el gobernador. Y fue una charla muy amena en la cual él me dice que, eh, y qué iba a hacer yo. Yo le dije, bueno, que los intendentes querían que sea candidato a vicegobernador. Y el friendome le digo, no sé de quién, porque fuimos cambiando. Este. Todavía no está tan decidido tampoco. No está tan decidido tampoco. Y cuando él me ofreció, le digo, y me dice, si yo te hago otro ofrecimiento, le digo, vos sabés que a vos no te puedo negar nada, porque vos me cambiaste ahora. Así que yo creía que me iba a decir que sea suplente de alguien. Y, y le dije, así que ofreceme, yo te voy a decir que sí. Y, este, y cuando me dijo ahí, yo en un primer momento le dije, no, bueno, le esperá un minuto, porque me estás diciendo en primer término, y yo en Salta no soy muy conocido. Este, yo puedo ser conocido en el norte, pero en Salta no. Yo, este, me dediqué mucho a mi intendencia. Y, bueno, y cuando fui diputado, yo, este, la verdad que yo me dedicaba mucho a mi departamento. Y nosotros no teníamos la oportunidad en ese momento de salir por los medios. y mucho, así que, pero bueno, acá estoy. Y acá estoy yendo por todos los lugares de la provincia, acá vengo, mirad, vengo, trátame de vos nomás. Bueno, vengo de un barrio que me convencí más que nunca que Urtubey tiene que llegar. Vengo de Atocha, que pertenece al municipio de San Lorenzo. Una señora, queca se llama, yo le dije si podía decir lo que ella me dijo. Y ella me dice, mire, dice, yo le agradezco Urtubey todo lo que ha hecho. Y dice, y quiero que sea el vicepresidente. Y voy a luchar para que sea el vicepresidente. Y una señora que me han dicho que hace una labor social impresionante, una dirigente social. Casualmente, estaban entregando unos certificados de gente que se había capacitado con el gourmet. Y me dice, yo iba a vender a La Rioja. Y iba en la época de Menem y vi lo que creció La Rioja. Y yo también le digo, mire señora, así es. La verdad que yo he conocido a La Rioja, antes de Menem y después de Menem. Y La Rioja fue otra cosa. Yo tengo muchos empleados que los hijos estudian medicina y estudian en La Rioja. Porque la facultad, y además la facultad es muy buena. Entonces, bueno, yo también quiero eso para Salta. Pero también le quiero decir a los salteños que, porque leí en algún medio, como minimizando la lista nuestra. Porque decía que tenía mucha gente desconocida. Y nosotros somos del interior, pero somos salteños también. Es lo mismo lo que nos pasa a los salteños con respecto a la capital, a Buenos Aires. Bueno, nosotros sufrimos lo mismo que sufrimos la desigualdad a la que nos somete la capital. Entonces, Urtubey es el único candidato de las fórmulas que es del interior. Entonces, por supuesto que no va a ser tan conocido como alguien que está en la capital. Pero nosotros sabemos cuál es nuestra realidad. Un país como el nuestro, en el que el NOA y el NEA, el ingreso per cápita promedio, es de 3.000 dólares al año. Y que la capital de la nación, la ciudad de Buenos Aires, el ingreso per cápita promedio sea de 28.000 dólares anuales. Muestra la desigualdad total y un país así no es viable. Por eso Urtubey era primero alternativa federal y después se logró consensuar un nombre junto al espacio con la baña que se llama Consenso Federal. Exactamente. Es luchar un poco por ese federal y por tanto falta. Bien, ¿cómo evalúa usted la gestión del actual presidente Macri? ¿Qué análisis puede hacer? Y puntualmente para Salta, digamos, con el plan Belgrano, ¿cree que hubo algo que haya aportado de importante para la provincia? Miren, yo creo que no. Yo nunca lo voté a Macri. Porque yo era de otro espacio. Pero el día que ganaron, digo, bueno, y veía el grupo que tenía, digo, che, qué importante que es que en el país, este país que estaba en crisis ya, porque la crisis venía de antes, que haya gente capacitada. Yo apuesto mucho a la juventud y fundamentalmente a la juventud capacitada. Y la verdad que me desilusioné totalmente. Vayan a ver lo que es la ruta. Ese primer gabinete que decían que era el mejor de los últimos 50 años. Sí, no creo que haya sido el mejor. Y si dicen que es el mejor no deben haber sido argentinos. Porque en Argentina tenemos un montón de jóvenes capacitados y buenos. Y vayan a ver la ruta, lo que es el que está dentro del plan Belgrano. El otro día, hace un año y medio se cayó un puente en el que llevaba la carga de tabacal. Exacto. Todavía sigue el tren, una parte de un vagón, adentro del río, nada. Vayan a ver la ruta. Se les critica un montón a los del gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, porque estuvo años para hacer la ruta. La famosa ruta 50. Sí, son 20 kilómetros nada más. Bueno, ellos la terminaron. Está toda rota. Toda rota. Es un peligro. Entonces, yo no quiero eso para mi país. Yo quiero otras cosas. Y la verdad que a cualquiera le puede pasar que se le rompa una obra, pero no de esa forma. Y no hacer tanta publicidad con todas las obras que hacen, vean eso. Entonces, yo quiero otra cosa, porque nosotros históricamente aportamos mucho al país. Yo el otro día estaba con un grupo de comerciantes. Le decía, ¿cómo puede ser que el comerciante de acá, no es cierto, tenga que pagar las mismas cargas, los mismos impuestos que el del 11? En Orán, cuando en un negocio entran 30 personas, el comerciante aplaude y tiene que pagar el mismo sueldo, las mismas cargas y todo, ¿no es cierto? Que el del 11. Que todo frente al obelisco. Claro, que capaz que le entran 500 por día. Por eso, alguien me dijo que uno quiere que baje el sueldo. No, quiero que le suban los sueldos, pero que las cargas impositivas y todo lo que tienen le bajen. Porque cuando hay tantas desigualdades, hay que ver cómo nivelar. Si no, el país este... Con respecto a eso, quizá es una puntita lo que acaba de tirar. O sea, seguramente en su cabeza ya está pensando en aquellos dos o tres proyectos más importantes que como senador le gustaría impulsar. ¿Cuáles serían algunos de ellos? A mí, por ejemplo, el que haya... Toda la parte impositiva. El norte no tiene que seguir siendo como es ahora. No lo podemos comparar con Buenos Aires. Es decir, tenemos que ver, ¿no es cierto? No subsidios, pero sí exenciones para los que habitamos acá. Que nos permita sacar nuestra producción. ¿Cómo puede ser que no podamos salir por el Pacífico, no es cierto? Con más facilidad. ¿Cómo puede ser, no es cierto, que tengamos que ir al puerto de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos en la disyuntiva esta de salir de la pobreza? Y todo el país está en la pobreza. Nosotros estamos haciendo cosas, pero sin una voluntad política de decir esto cambia, no vamos a seguir poniendo parches. Porque esto algún día, ¿no es cierto?, tiene que explotar. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en mi zona, todo el tema de los bagalleros? Y que digan, de un día para el otro vino uno de Buenos Aires y digo, no, esto se acaba. Y fracasó, ¿no? Ahora quedó en la nada. Ahora quedó en la nada. Pero nosotros queremos que haya más control también, porque si no pasa droga... Pasó para otro lado. Y la droga se mete en nuestros barrios. Es un drama. Entonces, son esas cosas. Por eso nosotros apostamos, ¿no es cierto?, a que sea como en Chile, que sea una zona franca comercial, por ejemplo. En el cual, que no hay, en la ley argentina no existe, pero sé que se podría hacer. Y así desarrollaron en el norte de Chile. Y dirán, no, bueno, pero los islanderos y los que se dedican, ¿no es cierto?, a la confección de prendas en Buenos Aires. Entonces, bombeamos, pero le tenemos que dar una solución. Porque esto no existe desde ahora, existe desde hace mucho tiempo. Bien, cortita. Algunas opiniones con respecto a algunos proyectos que seguramente se van a volver a plantear, porque ya lo han dicho los candidatos que van a estar en las elecciones, ¿no? El tema de aborto, por ejemplo, es uno de los que dicen que se va a volver a tratar en el Congreso. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo soy contrario. Yo soy convencido que, primero que nada, a mí no me gusta pelear por el tema, ¿no? Yo digo, tenemos que educar. El embrión es algo distinto del cuerpo de una mujer. El chico que está adentro no es una parte de la madre, es algo distinto. Todos fuimos un óvulo fecundado y vos estás ahí y yo estoy acá porque nuestros padres nos respetaron. Le demos el mismo derecho a la gente. Yo, desde ese punto de vista, creo, podemos opinar que lo discutamos todo lo que quieras. Mi postura es esta, ¿viste? Yo le doy gracias a mis padres que me hayan respetado la vida y por eso estoy acá. Bien. Y, por último, ya para ir terminando, ¿no? La situación del norte, atendida por el gobierno provincial, un poco descuidada para lo que es, como lo decía usted, la gestión de Mauricio Macri. Fundamentalmente, ¿qué se podría hacer, digamos, desde el Senado? ¿Qué cree usted que puntualmente puede llevarle para su zona? Bueno, para mi zona, no solamente para mi zona, sino para la zona de Tartagal, de Salvador Massa, todo, una zona franca, comercial, sería una gran salida para esto. En Jujuy lo están haciendo, ¿no? En lo que es la Quiaca se ha impulsado, ¿no? Sí, se está impulsando. Que dice que va a llevar como 10 años. ¿Un apoyo del gobierno nacional? Sí, sí. Nosotros, cuando empezamos todo esto, a nosotros la Nación tenía que hacer una cosa, tenía que ver el problema ese, que al final nunca lo terminó de armar. Y nosotros nos dieron dos cosas, que lo hicimos con la ayuda, una de la Nación y la provincia y otra del municipio y la provincia. ¿Qué es? Queremos desarrollar el sector maderero, tenemos ahora unos invernaderos, ¿no es cierto?, para hacer forestación. Vamos a producir a partir de agosto 250.000 plantas y esto va a producir, es para producir un millón de plantas al año. Eso daría muchísima fuente de trabajo. Y por otro lado, el turismo, que lo estamos desarrollando, es un programa de 10 años, vamos por el segundo, pero ya estamos en la etapa del tercer año, la adelantamos. Y la verdad que el norte tiene muchísimas cosas como para desarrollarlo. Pero esta zona comercial, zona franca comercial, sería un buen atractivo, digamos. Buenísimo. La última, tiene que ver con chances reales, ¿no? Hay análisis que se hacen que dicen, bueno, Urtubey va a llegar para las PASO de agosto, digamos, fortalecido porque tiene que ver con que la gente lo va a apoyar, con que la gente puede tener expectativas, por lo menos en Salta, de que llegue con chances, digamos, presidenciales. Pero dicen que los resultados a nivel nacional no van a ser tan favorecer tanto a este sector. Entonces, como que la grieta se va a ampliar, digamos, y el voto de Cristina y de Macri, o de Fernández Fernández y Macri se va a llevar la mayor cantidad, por lo cual salir muy debilitado de las PASO en lo que va a ser las generales de octubre, lo dejaría, digamos, a Lavagna, a Urtubey con pocas chances. ¿Usted cree que va a ser así? ¿O usted cree que la gente finalmente va a volver a confiar y a tener expectativas en esta tercera opción, digamos, que sale de Macri y de Cristina? Yo creo que va a ser así. Hay mucha gente. Yo creo que estas encuestas, porque quienes tienen la mayor parte de los medios, ¿no es cierto?, los medios más influyentes. Y el gobierno anterior y el gobierno actual. Y el gobierno actual todavía dice, che, cuidado que esta señora puede llegar, hay que tener cuidado, vénganse para acá. Yo creo que la gente cada vez está queriendo más votar por algo distinto. La mayoría no quiere. Yo a los que pregunto, y hay algunas encuestas que se hacen así, por ejemplo, el otro día veía en el mercado central en Buenos Aires, que uno puede decir, che, ahí todos iban a decir de Cristina. Era mayoría de Cristina frente a Macri, pero los indecisos eran un montón. Sí, hay un sector importante. Es importante. Y yo creo que esos, los que están indecisos, quieren otra cosa. Yo, por ejemplo, le doy gracias a Urtubey, que pese a todo y pese a los ofrecimientos que tuvo, no hizo como los otros, que uno se saltó para Cristina y el otro se saltó para Macri. No, tuvo palabras y tuvo convicciones. Son los valores los que nos van a salvar una otra cosa. La decisión es Urtubey va a tener su recompensa, ¿no? Urtubey ya es un hombre creíble en toda la Argentina. Bueno, muchas gracias, Intendente, y precandidato a Senador, Marcelo Lara Gross. Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, así escuchábamos a Marcelo Lara Gross, precandidato a Senador por el frente del urtubeicismo, por el frente que acompaña a la fórmula alabaña-urtubey en lo que es las elecciones nacionales, lo que vamos a encontrar en las boletas el 11 de agosto. Escuchábamos por qué quiere ser candidato, la sorpresa y el reconocimiento que dice hacia los intendentes, destacando muchísimo el apoyo que recibieron los intendentes en toda la provincia de parte del actual primer mandatario. Y bueno, sobre todo, su alegría de estar, algo que los intendentes siempre buscaron, los intendentes de Salto. Ocupar un lugar importante, una vicegobernación, una diputación nacional, y en este caso son cabeza en la fórmula, en la lista, mejor dicho, de lo que tiene que ver con los senadores nacionales. El cargo más importante que elegimos en la provincia en este paso de agosto. Así que espero que hayan disfrutado, espero que hayan podido escuchar sus propuestas, y bueno, seguiremos con este ciclo de Sin Vueltas la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!